Hola amigos, hoy vamos a ir al aeropuerto de México Vamos a ir al aeropuerto y nos vamos a ir de viaje a Jalisco Vengan, acompañen En el aeropuerto de México Hola, hoy estamos esperando nuestro vuelo Ahí se puede ir En nuestro vuelo salimos al aeropuerto Ya revisaron la sandaleta para ver si lo teníamos al final ¡Hola! Aquí estamos esperando nuestro vuelo en la sala de espera después de que nos revisaran nuestras cosas y mi hermana nos quisiera pasar. Ya estamos aquí yéndonos para el aeropuerto. Bueno, ya estamos. ¡Hola! Buscamos la puerta 4 para abordar nuestro avión y estemos aquí buscando por la boca, por la boca. Vamos a ver cómo termine esta aventura yendo para un avión. Vamos a la puerta 2, ya que no tienen que a las 4 pero no es verdad. ¡Hola! Aquí estamos esperando nuestro vuelo. Nuestro vuelo sale a las 12.16. Nuestro vuelo es el 31.21, destino a Guadalajara, Francisco. Y lo cambiaron a la puerta 2. Eso dijo la señorita muy amable de la bocina. Que dice, su vuelo ha sido cambiado. Estamos esperando para abordar el avión. Miren, aquí están además gente. Aquí está la granita. Y seguimos todavía esperando al avión. ¡Qué bueno! Mira, saluda. ¿Cómo se siente en navegar en un avión? La primera vez, señorita. Sin palabras. No más. Ella le tiene miedo a las alturas. Tiene el vertigo. No quiere, señor. Pero no se vio. Porque no. Fue nuestra primera vez abordando un avión. Así que vamos a hacerlo y nos vamos. Y nos vamos a abordar desde todo, desde que llegamos hasta que avanzamos el camino. Así que ahorita les muestro cuando va a entrar. Ya vamos a entrar al avión. Ya vamos a entrar. Ya. Ya vamos a entrar. Bueno, ya vamos a entrar al avión. Y las grabas ahorita cuando ya esté dentro. Sí. Vamos a entrar al avión. Y dos más en la parte delantera. Le sugerimos ubicar la salida más cercana a usted. Ya vamos a entrar. Venga. Estarán a una cuenta con chalecos salvavidas, localizados debajo de sus asientos. En caso de ser necesario, la tripulación necesitará removerlo de su bolso. En caso de pérdida de presión en la cabina, le recordamos remover cubrebocas o careta antes de colocar la mascarilla. La reglamentación nacional e internacional en materia de sanidad mediata cubriendo nariz y boca. En no seguir esa instrucción podría derivar en amonestaciones, multas o consignaciones por parte de la autoridad, nacional o internacional. Gracias por su atención, relágencia y disfrute su vuelo. Les agradecemos guardar todas sus pertenencias debajo del asiento frente a los compartimentos superiores. Los pasados en las salidas de emergencia deberán colocar todo su equipaje en los compartimentos superiores para el descrito de aterrizaje. Esta tripulación tendrá el placer de asistirles durante su vuelo. No dude en contactar si se requiere ayuda para encontrar su asiento o lugar para su equipaje. Es un gusto para nosotros servirle. Una vez más, bienvenido a bordo. Contrafección fríos para comer. Su mamá en comprecia en montar una animación. Ya estamos aquí, yo les voy a estar grabando todo de lo cual sea. análisis. Aquí por cierto… tenemos el cinturón de seguridad por su estrellación. Por sufratro y fricación, aquí está mi mochila de mia. No se piensan, Fue la fortuna de estar al lado de la ventanilla y miren si pueden apreciar ese boquito es para que no se rompa el vello y por la presión del aire, tiene tres exactamente, ay no manches, me encanta, bueno aquí ya descubrí que si jugamos esto, bajamos esto y es para que comamos nuestro vasito de agua y nuestra comida, vamos a cerrarlo porque ahorita no vamos a comer, ay aquí tengo chiquis, ay aquí estamos justamente, aún no despegamos pero pronto lo vamos a hacer, así que voy a estar grabando todo el proceso hasta llegar a Guadalajara, así que vamos allá, venimos esperando al sabor del avión, y la verdad estoy muy feliz porque es mi primera vez viajando al avión, y también quiero darle un saludo a mi profesor y a mis compañeros, porque justamente hoy tuve clases en línea, y por cierto que me iba a pagar muchos bocitos que me sumé en la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!